En mi proceso Todos se fueron En mi desespero Lo que estaba en luchero Pensé que sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso Pude comprender Que el amor de Dios Nunca deja de ser Él dijo que Conmigo estaría Y su presencia Me acompañaría Que se vante todo Menos su presencia Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Y que me quiten todo Pero algo jamás Progrado lograr Que yo dejé De adorar Glorificar Ahora no me siento sola Su amor de día Y de noche Me acompaña Más en el proceso Pude comprender Que el amor de Dios Nunca deja de ser Él dijo que Conmigo estaría Y su presencia Y su presencia Y que se vayan Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Y que me quiten todo Pero algo jamás Podrán lograr Que yo dejé De adorar Glorificar En mi debilidad Él me sustentará Su Espíritu Puede ser Él conmigo va En mi debilidad Él me sustentará Su Espíritu Puede ser Él conmigo va Que me falte todo Menos su presencia Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Menos el Espíritu Santo Y que me quiten todo Pero algo jamás Podrán lograr Que yo dejé De adorar Y glorificar Que me falte todo Menos su presencia Y que se vayan Y que se vayan todos Menos el Espíritu Santo Y que me quiten todo Pero algo jamás Podrán lograr Que yo dejé De adorar Y glorificar Habrá Cabrera P innovation Did I E fühle O God spends łości Tao sculpture